¡Vamos! Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre que como un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juan Apeña adoró Y dice que los años como la nieve fueron pasando Y ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Juan Apeña, ahora me llora Ahora me llora y no la quiero yo Juan Apeña, ahora me llora Ahora me llora Ahora que sufriendo las consecuencias Juan Apeña, ahora me llora Y me estás sufriendo las consecuencias Juan Apeña, ahora me llora Con consecuencias de su traición Juan Apeña, ahora me llora No digieren que no le quiero mi corazón Juan Apeña, ahora me llora Juan Apeña, ahora me llora La realidad Juan Apeña, ahora me llora Y aquí es esa familia César el bloco Juan Apeña, ahora me llora ¡Gracias! 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 Tú la quieres y gana Peña, ahora me llora Guana Peña, hoy yo Guana Peña, ahora me llora Sigue tu camino Guana Peña, ahora me llora Fuera de aquí Guana Peña, ahora me llora Si es que tú lo quisiste así Guana Peña, ahora me llora Vete, ya yo te volte Guana Peña, ahora me llora Fuera de mi casa, fuera de mi Guana Peña, ahora me llora 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 Me llora, me llora Se acabó lo que será Para la peñera, me llora No te quiero más en mi casa Para la peñera, me llora Fuera, 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 fuera Para la peña, me llora Tuviste mala y traicionera Para la peña, me llora Por eso ya no te quiero ver Para la peña, me llora Tuviste mala, 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 fuera Para la peña, me llora Ahora me tienes que te extirar Para la peña, me llora Seguro que yo te voy a olvidar Para la peña, me llora Y ahora como yo lloré, Guanabeñ Londres Y ahora como yo lloré, Guanabeñ Londres nhuera miña me disegna de Guanabeñ Londres Y ahora como tú me hiciste probar Guanabeñ Londres contrato National Camina, mamá. Camina. Camina. Y yo empezo. Vaya, mi gente, estamos ahora en tributo al cantante de los cantantes. Como es mi primera vez cantando en como ya como nueve meses.